Hubieron dos rayas técnicas, salieron nuestras manos de nuestro control. De una forma u otra, el cantante de Regional Mexicano Cristian Nodal está rehaciendo su vida. Ahora se dice que Cristian está preocupado por su salud. Él planea alimentarse mejor, tomando las vitaminas necesarias para poder compensar las horas de sueño que no tiene por andar del timbal tango. Por primera vez en mucho tiempo, Cristian Nodal está pensando en sí mismo. En la música, Cristian Nodal también dejó atrás a Belinda, la canción que sería su himno de amor. Ahora será interpretado por la cantante argentina Tini Stoessel. A pesar de tener tan solo 23 años de edad, Cristian Nodal planea tener una vida más tranquila cambiando su forma de pensar. Lo que antes solamente era diversión y muchísimas pachangas, ahora se ha convertido en los cimientos para una gran estabilidad. Y es que a pesar de que muchos podemos pensar de que Cristian tiene la vida perfecta, los padres del cantante aún están siendo señalados legalmente por la disquera Universal Music. En el mes de octubre, Cristian Nodal señaló legalmente a Universal Music por incumplimiento de contrato respecto al 2017. Como respuesta, la disquera dio a conocer que multaría a cualquier persona o empresa con más de 3 millones de pesos a cualquiera que produjera y difundiera material musical del cantante. Hasta este momento tampoco se ha definido el futuro de la cuenta de TikTok de Cristian Nodal. El cantante ha intentado recuperar su cuenta con más de 2 millones de seguidores. Sin embargo, Universal Music no se la quiere regresar. Por esto se dice que el cantante planea recurrir a un hacker o alguien que le dé las herramientas necesarias para recuperarla. Aunque sea de una forma no muy legal, ¿cuánto le pagará Cristian Nodal a esta persona que logre recuperar su cuenta? Para que más o menos te des idea, Cristian Nodal, por presentación, cobra alrededor de 2 millones y medio de pesos, lo que le da un poco más de 60 millones de pesos al mes. De acuerdo con el sitio de internet, Fame Branker, la persona de Cristian Nodal tiene un valor de más de 60 millones de pesos. Sitios especializados reportan que Cristian Nodal tiene un patrimonio fijo de 2.7 millones de dólares, lo que significan aproximadamente 60 millones de pesos. Además de que, por supuesto, Cristian tiene varias propiedades, inmuebles de lujo, autos, costosísimos y múltiples joyas. En el 2019, Cristian Nodal tan solo generó 8 millones de pesos para el 2020 en plena situación mundial. Él le agregó a su cuenta bancaria más de 34 millones de pesos. Durante el 2021, Cristian logró amasar más de 40 millones de pesos. Entonces ya sabes, si tú eres una persona con muchos conocimientos de internet, redes sociales y plataformas y le puedes ayudar a Cristian Nodal, ponte en contacto con su agencia. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.